¡Hola chicos! Hoy vamos a trabajar con el orden alfabético. Esto refiere al orden de aparición de cada letra que tenemos en el alfabeto. Empezando por la A, B, C, D, E, F hasta llegar a la Z. En nuestro alfabeto tenemos 22 consonantes y 5 vocales. Lo que vamos a hacer es buscar palabras y vamos a fijarnos en la letra inicial y buscarlas en el orden alfabético. Es decir, vamos a ver si tenemos alguna palabra que inicie con A. Revisamos nuestras palabras y observamos que no hay ninguna. Descartamos y seguimos con la siguiente letra, B. Vamos a revisar, tenemos una y la anotamos en nuestra hoja. Continúa sucesivamente con cada letra hasta terminar la lista de palabras. Chicos, su tarea va a ser, ya que tengan su listado de palabras, van a encontrar su significado en el diccionario. ¿Sí? Aquí lo podrán encontrar. Hola chicos, hoy vamos a trabajar con las restas dinámicas. Vamos a colocar nuestra cantidad, 6741, y le vamos a restar la siguiente cantidad. Siempre vamos a empezar por las unidades. Nos piden quitar 8 unidades, pero no tenemos suficiente. Lo que sí tenemos son decenas. Vamos a tomar una y la vamos a cambiar por 10 unidades. La decena que tomamos, convertimos en estas unidades. Nos piden quitar 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No las queremos. Nos quedan 3 unidades. Seguimos con las decenas, retiramos 1, nos quedan 2. Las centenas, 1, 2, 3, 4, 5. Nos restan 2. Y por último, retiramos las unidades de millar. Nos quedan 4. Ok. Chicos, la tarea para esta actividad va a ser, realiza tus propias estampillas con papeles de colores. Solamente lo tienes que recortar. Y las siguientes restas. Recuerda que restar es quitar. Solamente se despegue. Tras las tensas. Tras más. Solamente a la esta actividad por aquel. Celente 5 ,